Mientras la población de México se triplicó, la disponibilidad de agua per cápita se redujo en más del 75% en un lapso de 60 años. Por lo tanto, el panorama es verdaderamente alarmante y nos obliga a buscar todas las formas de aprovechar al máximo el agua que existe en el planeta y en el país.